Bueno, acá está nuestro gran saludo y nuestro gran apoyo a todos los obreros de FACIMPAT que están cumpliendo 15 años de lucha con mucho éxito y bueno, falta mucho más, así que este 8 de octubre vamos a estar ahí compartiendo un recital con todos ustedes para apoyarlo y para disfrutar de la música, así que toda la gente de Nauquén ahí nos vemos, no falta ¡Suscríbete al canal!